Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá en el canal OZ Producciones. En esta oportunidad les vamos a presentar una entrevista que logramos hace cerca de cinco años aquí en la ciudad de Bogotá a través de la línea telefónica con el maestro Álvaro del Castillo, cantante de música salsa nacido en Puerto Tejada en el departamento del Cauca y que perteneciera a la nómina de cantantes del Grupo Nietzsche sobre los años ochentas. En esta primera parte de tres estaremos hablando de su paso por el Grupo Nietzsche, orquesta colombiana nacida en Bogotá en el año de 1979. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí tranquilo, en Cali, a esta hora, una temperatura bien agradable y un viento sabroso. La Brisa, Vallecaucana, acompañándonos en esta entrevista, maestro. ¿Cómo fueron sus inicios con el Grupo Nietzsche, la orquesta de salsa más afamada a nivel internacional? Bueno, yo comencé en mi pueblo, en Puerto Tejada. Canté con muchas orquestas aquí en Cali, los hermanos Jordán, un grupo afroonda de pasto. Después me desplacé a Bogotá y cuando me canté con una orquesta de los rivales, que estaba pegado a un tema en esa época que decía, te garantizo que don Fidel es el medallón, ¿no? Y la cantaleta me tiene. Yo era corista de Napoleón Mercado y estando en ese trance, yo trabajé en un sitio en Bogotá de planta y allí me conocí con Jairo Varela y fue que comenzamos esta historia del Grupo Nietzsche, porque yo soy primer cantante y fundador de Nietzsche, además, ¿no? Así es, claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Qué otros cantantes estaban para aquel entonces en esa nómina que nacía con el Grupo Nietzsche en Bogotá? Bueno, estaban los fundadores inicialistas del Grupo Nietzsche, Alexi Lozano, Jairo Varela, Nicolás Cristancho, que le decían del pianista loco, Maccabee, Joby Espinosa en la trompeta, Alfredo Longa, Pichirido en el timbal, Alígar Cestari en el saxo alpi barítono, Luis Pacheco en la conga, Néstor Cuado en el timbal, y era una camada de puros muchachos, estoy hablando del año 1979, cuando tocar en Bogotá salsa era una herejía, hermano, porque ya era puro vallenato y tropical, pero nosotros hacíamos salsa y a la poquita gente que no soportaba les gustaba. ¿Cómo es esa experiencia de estar en Bogotá, de prácticamente no tener dinero y estar recorriendo calles con los discos debajo del brazo para que se los pusieran? Bueno, nos tocó una época tremenda, en verdad, hacía frío, frío en Bogotá en esa época, y tocábamos en un sitio que llamaba la casa folclórica de un señor arista, un bolerista que ya murió chocuando él, allí nos daban, tocábamos por la comida, en el goce pagano, el sésame nos daba para el almuerzo, y tocábamos por la comida y andábamos cargando los instrumentos al hombro porque no había para un taxi, andábamos sin chaqueta a esa temperatura en Bogotá, pero chévere, nos divertíamos y eso era lo que queríamos. Sin duda eran tiempos difíciles. ¿De quién recibe el apoyo Jairo Varela y ustedes para poder grabar? Bueno, nosotros, había un sello disquero, un sello disquero que desapareció, se llamaba Daro, y entonces allí grabamos un sencillo de 45 Revoluciones, porque en esa época eran dos canciones, un disco de 45 Revoluciones, grabamos un tema que se llama Primero y Qué, y al otro lado cantó Saulo Sánchez Las Flores También Se Mueren, y el Primero y Qué se pegó y fue que abrió las puertas, y después, a raíz de eso, llamaron a Jairo de Codiscos, y grabamos el primer long play en Codiscos, donde está Buenaventura y Cané, y donde está Mi Mamá, Mi Adincho, pero bueno, la historia esa del Buenaventura y Cané es que nadie pensaba que se iba a hacer ese taponazo, porque, es más, lo colocamos de tercero, Jairo lo colocó de tercero en el long play, y el éxito que traía ese disco era Mi Mamá, Mi Adincho, pero a la gente le gustó Buenaventura y Cané desde el principio, y ese fue lo que hizo conocer al Grupo Nietzsche. Buenaventura y Cané, uno de los grandes clásicos de la salsa colombiana, y qué mejor en su voz, la de Álvaro del Castillo y el Grupo Nietzsche. El Grupo Nietzsche, a lo largo de su historia, ha tenido dos mujeres como voz líder en esta maravillosa agrupación vallocaucana colombiana nuestra. La Coco Lozano en sus comienzos y Paula Andrea Zuleta de finales de los años noventas. ¿Qué se hizo la Coco Lozano? ¿Ha vuelto a saber de ella, Álvaro? Bueno, estando nosotros en gira, digo, ya no con el Grupo Nietzsche, andaba yo con mi orquesta en gira en Italia, en Parma, y allá me la encontré, se casó con un italiano, vivía allá muy bien, y ese día cantó con nosotros esa canción y otra que grabó que dice Nicolás A. Santos, y la voz está intacta, la de la negra, sino que ya el esposo no la deja subir a Parima. ¿Qué familiaridad tiene ella con Alexis? No, hombre, ninguno. Lo que pasa es que el apellido Lozano en el Chocó es como decir acá en el Valle Carabalí, Lucumí, que son apellidos de negros muy comunes, pero no tienen absolutamente nada que ver. Importante la aclaración que nos hace el maestro Álvaro del Castillo con respecto a la Coco Lozano. Esa primera salida internacional, cuando ustedes graban Buenaventura y Caney, ¿a qué parte del continente la logran hacer? Nosotros, primero llegamos a Miami, hicieron una gira a Miami, New York, fuimos a Los Ángeles, estuvimos en Houston, fue la primera gira por Estados Unidos, pero tremendo porque, imagínate, yo llegar de Puerto Tejada, donde yo cantaba acá en Puerto Tejada, y llegar a las 52 en New York, en Manhattan, eso fue tremendo, hermano, tremenda rumba, tremendo recibimiento, no la creíamos, mejor dicho. Es más, fue tanto el efecto Nietzsche que la gente pensaba que éramos de Puerto Rico, nadie daba un peso porque fuéramos colombianos, y mucho menos un cantante de Puerto Tejada y un poco de negros chocuanos. Nadie pensaba que éramos de Puerto Rico, pero ya con el tiempo la gente se dio cuenta que la orquesta era colombiana. Qué bueno, ¿y esa recepción era porque ya tenían referencia de ustedes, o simplemente allá llegaron ustedes a poner el sabor? No, no, porque cuando fuimos ya teníamos pegado a Buenaventura y Caney, ese tema fue un éxito a nivel mundial, hermano. Cuando llegamos allá al aeropuerto, en Miami, decía bienvenido al Grupo Nietzsche, Buenaventura y Caney, y tocamos de los mejores sitios, en un sitio, me acuerdo, en New York, que se llama Copacabana, que no toca a todo el mundo allá en esa época, hermano, era de puros boricuos y dominicanos, dominicanos, pero con el Grupo Nietzsche entramos allá con Buenaventura y Caney, y un 20 de julio, en el Mason Square Garden, 80 mil personas, estaba Oscar de León, estaba Johnny Pacheco, estaba el Conde Rodríguez, y cuando nosotros comenzamos con Buenaventura y Caney, nos sorprendió ver todo el mundo con la bandera, hermano de Colombia, cantando mi Buenaventura, eso fue tremendo. Sin duda que es una canción insignia del Grupo Nietzsche, la llave usted entonces, precisamente como bandera por todo el mundo, maestro. Bueno, mire, el Grupo Nietzsche en su historia, Jairo Varela hizo muchas canciones, pero el Grupo Nietzsche tiene solamente dos canciones clásicas, que es Buenaventura y Caney y Cali Pachanguero, o sea, son los referentes, ¿no? Primero Buenaventura y Caney porque fue la que nos hizo conocer, y después Cali Pachanguero, que tú sabes lo que significa Cali Pachanguero para todo el mundo, donde uno toca Cali Pachanguero, pues nadie se queda sentado. Después se pegaron mucho, mucho, pero clásicos, clásicos del Grupo Nietzsche hasta hoy, el Buenaventura y Caney y el Cali Pachanguero. ¿En cuántos países del mundo ha tenido la oportunidad de presentar esta canción tan magnífica y en su voz? Bueno, nosotros casi fuimos hasta Mozambique, África, la China, estuvimos en Taiwán, en toda Centroamérica, mejor dicho, que no hicimos. Y esta canción, hoy en día, donde yo me presento, me toca cantarla hasta tres veces en la noche. Vamos a Europa, siempre vamos a Europa, hay un festival que hacen en Milán, donde hay muchas orquestas, y siempre me toca cantar esta canción dos o tres veces, porque dicen, hermano, cantarla otra vez, ya no más, hombre, que todos los días no se ve esto, y además es la voz original y todo ese cuento, chévere. Corría ya el año de 1983, ¿grabó usted alguna canción antes del retiro del Grupo Nietzsche? No, no, primero grabé Mi Negrita y la Calentura, un lopel que hicimos en Estados Unidos, en New York, que grabó prácticamente todo el conjunto clásico con nosotros, las trompetas, todos los músicos del conjunto clásico. Y ahí hice ese disco, y yo me regresé con el Grupo Nietzsche a la Feria de Cali de ese año, y aquí me quedé otra vez, porque ahí fue comenzar las diferencias con Jairo, ¿no? Bastante exigente el maestro Jairo Varela, y bueno, en aquel entonces mucho más, ¿no?, porque precisamente se vivía el furor de la buena salsa. Lo que pasa es que Jairo tenía un cuento que él no reconocía el talento de nadie, él decía que el Grupo Nietzsche era él, y que no le importaban los cantantes, que cantara quien cantara, el Grupo Nietzsche era el Grupo Nietzsche, y esa fue la política de él, y con esa política murió, pero fíjate que Jairo murió y el Grupo Nietzsche sigue concesando éxitos hasta ahora. Y así, de esta manera terminamos la primera parte de 3 con el maestro Álvaro del Castillo en una entrevista lograda hace 5 años en la ciudad de Cali, a través de la línea telefónica para la gran audiencia del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño desde Colombia, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!